¿Cuál fue el partido? ¿Lo tomaste como una especie de revancha por lo que quizá no haber tenido la posibilidad de jugar titular durante algunos partidos? Internamente digo, quizá la palabra no era revancha, internamente sí para vos, lo importante. ¿Cuánto boludo suele tomar el toni? Sí, por el hecho que no venía jugando más que nada. Sí. ¡Buena camisa, Pipi! Creo que desde que vino Leo no me tocó jugar entrada, sí entraba por ahí en algunos partidos en el segundo tiempo, pero bueno, sí, sentía que... y tenía ganas de jugar, así que contento porque tuve la posibilidad, la aproveché, así que bueno, y contento por el triunfo porque lo necesitábamos. Esto de demostrar en lo personal, pero sí muchísimas ganas, como dijiste recién, esto de demostrarle al técnico que podés ser titular tranquilamente. Sí, también, también. Se habló mucho de que no podía jugar 90 minutos. Entonces, me preguntaron varias veces y yo decía, no sé por qué decían esas cosas, si bien había hecho una buena temporada con todos los compañeros, la había hecho completa y no entendía por qué se corría ese rumor que no podía jugar de entrada o no aguantaba 90 minutos, no lo entendía. Pero bueno, soy consciente que en el fútbol de nuestro país a veces se dicen otras cosas que no son ciertas, así que nada, lo dejo al margen y trato siempre de dar lo mejor. Leandro, estamos en vivo para Central Fox. Preguntarte si el equipo se debía a una victoria así, como la que tuvieron el sábado, y si vos en particular necesitabas un partido así para tomar esa confianza que tal vez necesitabas de poder hacer una gran pretemporada. Sí, dos cosas. Primero, como decís, cómo salió la victoria, ¿no? Creo que fuimos superior al rival, jugamos mejor los 90 minutos, si bien, como dije antes, lo encontramos perdiendo 1 a 0, que no lo esperábamos. Y también yo esperaba un partido mío así, ¿no? Bueno, primero jugar de entrada y de la manera que por ahí me sentí cómodo dentro de la cancha. Lo noté, pude aguantar los 90 minutos, si bien estoy bien físicamente, pero al no jugar de titular, 4 o 5 meses cuesta. Pero bueno, el grupo está bien, estamos contentos porque esperábamos esta victoria jugando así. Y bueno, tratar de ahora el próximo partido, que es el domingo, tratar de... Gracias. 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 Gracias.